Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Landing En este capítulo, bueno, antes de empezar el capítulo he estado haciendo un par de cositas fuera de cámara Como por ejemplo, machacar cobblestone con el martillo Me he quemado como dos martillos machacando cobblestone Está aquí, esto, haciendo gravilla He estado haciendo un montón de... o sea, cortando un montón de árboles para ir haciendo dirt Y metiéndola aquí, para ver si me sale ya la semilla esa Bueno, luego he estado... Mira, de toda la gravilla que he sacado, mira, ya me ha salido hasta un diamante He estado sacando también cosas de estas Me ha salido ya... ¿dónde está? Aquí está, níquel Que el níquel necesitábamos para... ¡Oh! Mira, 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 ya me salió Joder, por fin Por fin, por fin Pues mira, la voy a plantar ahora mismo Pues eso, que ya me ha salido el níquel para poder hacer... De hecho me voy a sacar los cuatro de un poquito Para poder hacer la misión esa que necesitaba... Necesitaba níquel, bueno, necesitaba ferrus La noche, la noche, la noche, la noche Que me pilla, que me pilla el toro, que me pilla el toro Vamos a dormir y a dormir, antes de nos hablan bichos Vamos, rápido, 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 rápido Ah, vale, mira, eso de ahí Eso es nuevo también Eso es que... La verdad es que no me había dado cuenta Porque yo la vez, la otra Cuando probé el mapa Era con la versión anterior Y ahora Han actualizado la versión y hay muchas cosas nuevas Entre ellas esto, el spot loader La verdad es que no me había dado cuenta Estaban en el este cofre de aquí Y un día me dio por leer esto Y ponía que poca Un spot loader de estos Debajo del... Del cell storage O el constructor Pues lo he puesto debajo de este Y ya está, ¿sabes? Supongo Es como un chunk loader Que te deja cargado el chunk No sé muy bien por qué Será por si te piras muy lejos Y se descarga el chunk O algo de eso Para que funcione bien esto No lo sé Supongo que será algo así Pero bueno, el caso es que Ahí está puesto Perfecto Y está muy bien tenerlo Vale, voy a quitar este Y voy a plantar Mi maravillosa Robert tree Sí Plim Perfecto Bueno, pues esto ya irá creciendo Esto lo necesitaré Para hacer plástico Este es el árbol que suelta Que da... Que produce plástico Vale Me he hecho otro de lava Porque aquí me voy a preparar Otra cosita Bueno Poco a poco También me quiero hacer Un generador de tierra Automático Que eso a lo mejor Lo haremos en este capítulo Y bueno, vamos a ver Iba a poner esto Me da 4 Bueno, no ha salido muy redentable Haciendo este proceso O sea, la gravilla esta Se puede quemar en la fundición Pero haciendo este proceso ¿Ves? Que ahora tengo 5 en vez de 4 Se suele sacar un poquito más Es muy poquito O sea, no merece la pena Estar haciendo este proceso Manualmente Pero bueno Bueno, me ha automatizado Un poquito esto Ha automatizado entre comillas Aquí ya meto Todo lo que quiera quemar Aquí te he dejado combustible Y luego pulso Directamente al cofre este Que bueno Más o menos Con un polvillo Y tal Que tenía Aquí Pues lo he cogido Y Y lo he ido quemando A ver Miquel ingot Esto necesitaba Para Hacer esto Ah, bueno Más cositas Más cositas Anda Se ha roto Bueno Lo tengo Más cositas A ver Misiones Porque claro Estuve también Mirad Basic survival Maté al enderman Que me faltaba Por matar Que me lo encontré Por ahí Y lo maté Y Ah, pues me lo encontré Por ahí Me lo encontré Ya a lo lejos Cogí la escopeta Le pegué Tres tiros Y lo maté Entonces Con esto ya Podemos completar Una quest Que yo creo Que me voy a coger esto Porque en breve Me iré a la ciudad Con lo cual Esto no lo quiero Para nada Esto Pues no está mal Y tal Pero esto Yo creo que me va a venir mejor Vale Tengo el inventario lleno Vale Entonces Yo todas estas hojas Las tenía guardadas Para hacer tierra Y ahora yo no sé Hasta qué punto Me merece la pena Hacer más tierra Bueno No sé De momento Las voy a dejar Qué bien Mira Ya me sale también La de cacahuete Que era la que me faltaba Mira esta de arroz Esa es otra La misión de Vale Esta Ay madre mía Necesito más hueco Publeces Nickel order Y publeces Ferrous metal No sé si será lo mismo Ojo Tengo madera Para abrir De hecho Voy a hacer un poquito De De charco Vale Vamos a ir guardando Cosas Porque esto Esto no puede ser A ver ¿Qué meto por aquí? Voy a meter la regadera Voy a meter esto Vale Bueno Ya tengo espacio Perfecto Esto lo junto Ya tengo un poquito De comida Que me la voy a comer Ahora mismo Para ver Con el inventario Porque es una mierda No vale nada Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Esta Esta Pues nada Lo único que hice Fue con mi regadera Pipipín Allí Pues eso Me hice Las semillas Y De esto Pues tengo un poquito Paso Me dan un meat Y me dan Un naranjo Y una tosta Y diez tostadas Y luego me dan Elegir entre Algodón Café O té Las tres son una mierda No valen para nada Yo diría que la más útil Es la de algodón Porque con la de algodón Se puede hacer hilo Pero una vez que nos hagamos La granja O sea la granja La trampa Para mobs Tendremos Tendremos mucho hilo O sea Tendremos un montón de hilo Con lo cual Tengo dirt encima No Voy a plantar el naranjo Este Vaya No tengo dirt hecha Y aquí Tengo Tampoco Joder Vale Vamos a hacer Nuestro Tendremos Perfecto Vale Que se vaya haciendo Y ahora planto el naranjo Que más Que más cositas Vale Esta Esta El Inbar Blend Que ya Teóricamente Lo podemos hacer Inbar Blend Queda con hierro Me parece Dos de hierro Y una de Ferrous Metal Vale Hierro Hierro no tengo mucho Ahí me tengo que hacer otra vez El palito este Que se me ha roto Este lo he puesto ahora ahí Vale Venga Venga Vamos Vamos Que vamos a tope con las misiones Vamos aquí Y le damos Vale Ya me puedo hacer un poquito de pan Y ya veréis cuando tenga Oh Joder Anda que dura esto Pues que a lo mejor me paso yo dándole ¿No? También es posible Vale Esto como era Así Y así ¿No? Perfecto Inbar Blend Que esto si lo quemo Creo que no me da Inbar Ah Otra más Inbar Sears Y Jardin es Portable Tank Inbar Sears Ah Dios mío Ya me he quedado sin chicha aquí Como tengo madera de sobra Prefiero ir gastando la madera aquí Electrum Blend ¿Y esto no me da? Tinker Salud Ingot No lo sé A ver Necesitaba también Hardened Portable Tank ¿Dónde está? Aquí Vale Pues es con un Ah Que curioso Puedes 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 subgradear este El El Portable Tank Normal O directamente Hacértelo Con uno de Copper Cuatro de Cristal Ah Mierda Y cuatro de Inbar Necesito más Inbar Y necesito más hierro Porque aquí solo me ha dado dos Que estos dos son para comer las tijeras Que En fin Que te voy a lanzar con las tijeras Con lo escaso que es Pero bueno En fin Que se lo va a hacer Vale Bueno pues Voy a organizar esto Voy a hacer La arena Para hacer el cristal Y voy a coger El hierro Que Debo de tener por aquí Si Tengo bastante hierro Me hago todo esto Y volvemos Vale pues ya estamos aquí de nuevo Ya me he hecho El níquel Ya me he hecho Todo el hierro Ya tengo aquí El Inbar El cristal El cristal Ahí está también uno de Ah vale De Copper Para hacerme esto Perfecto Pues Vale Perfecto Ya está completa Don't set all root Reston Bueno Vale aquí se acaba Vale esto es Print the circuit board Nada Y esta Esta también la podemos hacer Fluid up ¿Cómo se hace el fluido? Con uno de lead Y dos de copper Vale Tengo lead Sí Uno de lead Y dos de copper Bueno voy a hacer De hecho voy a hacer Dos Porque esto Siempre se usa Bastante además Vale Item loop Es con dos de team Y uno de lead Vale También voy a hacer dos Dos Y donde tengo el team Aquí Tres y cuatro Vale Perfecto Perfecto Y me falta el otro Que es el No creo que como se llama esto Energy Letson Energy Conduct Vale Que este como se hace Este es más complicado ya Energy Conduct Efectivamente Dos de Lea Seis de Redstone Y un cristal Y un cristal Vale El Dos Perfecto Pues ya está Ya lo tenemos ¿Por qué me he cogido dos de Redstone? No lo sé Vale Esto se lo voy a hacer uno Porque de momento Energía pues como que tampoco Vamos a utilizar demasiada Vale Y aquí Que me dan Ah bueno Me lo dan todo Iron Chess Portable Tank Vale Entonces Directo Joder ¿Cómo salta eso? Que violencia Vale Vamos a hacer una cosa Tengo inventario lleno Vale Por aquí El cubo este Vamos a hacer una cosa Esto Vale Aquí No está mi pico Y voy a necesitar esto también Vamos a empezar Hacer las cosas bien Perfecto Entonces Ahora Tengo aquí mi llave Esto es de salida Le voy a tener que poner Una palanquita o algo Parece ser ¿No? Vale Entonces ¿No te había puesto? Vale Aquí Joder Es que tengo mucha mierda encima Tengo que organizarme el inventario Urgentemente De hecho El cofre este Vamos a darle un uso ¿No? Vamos a ponerla Y toda esta mierda La voy a meter para dentro Tijeras El cruz Este va a venir bien ahora Manera Esto 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 El tanque Bueno También Esto cuánto pega Más 6 Y esto Más 3 Pero tengo looting Tengo looting Y además esto lo reparo con Va a un mil Vale Si me voy a dejar Vale Esto para adentro Vale Así Bueno De momento ya tengo Lo que voy a meter Inventario Vale Voy a hacer una palanquita Aquí he dejado dos palitos Mira ya ha crecido este Que te acabas Joder Vale Así Así Y para mí Entonces Si yo hago así Esto se llena de agua Perfecto Entonces Yo ahora voy a necesitar aquí Un montón de hojas Porque Me voy a poner Muchísimas Las he metido aquí Vale Me he movido allí Los árboles Estos normales Para tenerlos todos juntos Y ir con la podadora Y tenerlos luego cerca de esto O sea Yo me voy allí Corto el césped O sea corto hojas Pues las he hecho aquí Vale Y esto se me va llenando de agua Ya lleva Ocho cubos Que por cierto Uno Dos Tres 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 Bueno Un pan no Muy bien Vale Ahora Esto es Importantísimo Esto es importante Fundamental Me tiene que soltar Una semilla Vale Ya me voy a tirar Tres Vale ¿Dónde está mi hacha? Aquí Vale Y esto Veis que suelta ahí las gotitas estas Esto es Road rubber Esto es para hornearlo Esto lo metes en el horno Se convierte en goma Y luego eso lo vuelves a meter en el horno Y se convierte en polvo de goma O algo así Y bueno Es una maravilla Esto lo voy a Todavía no sé muy bien la trampa para mox Que voy a hacer Si la que usa con bell or bell O la que usa O la que no las usa No lo sé Ya veré Porque con agua no me gusta hacerla Porque si no los endermans los pierdo Y las ender pearls Siempre son buenas Vale Voy a guardar aquí Madera también Esto Vamos a ir preparándonos ya Para ir a la primera A La primera visita a la ciudad En la ciudad es donde vamos a construir La primera fiesta para la fundición Que la fundición es fundamental también Pero bueno Poquito a poco yo creo que vamos muy bien ¿No? Ya me se me rompieron Vale Tengo otras aquí Las de Imbar Esas que me he hecho ¿Dónde están? Aquí Que duran bastante más Vale Entonces Ahora me voy a dejar Lo aumento La 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 producción de tierra automática No la voy a hacer No la voy a hacer Hasta que no tenga La trampa para moors Entonces En vez de usar las hojas Que las hojas de momento Me vienen muy bien Para conseguir agua Usaré Carne de zombie La carne de zombie También se puede estrujar Ahí para hacer Para hacer Tierra Vale Esto lo meto Esto lo meto ¿Es replantado? Sí Vale Esto lo meto aquí Para adentro Y esto me va a empezar a hacer ¿Por qué no me va a estar haciendo nada? Ya sé por qué Ya sé por qué Soy un poco monger Porque con la palanca Desactivo El hopper De hecho Creo que lo he dejado desactivado A ver Ahora Ahora está entrando Vale Pues Tiene fácil arreglo Tengo por aquí Que me dieron Dos neumatics servo Le meto un neumatics servo Por el momento Y ya está Vale Perfecto Entonces esto ya Tiene que estar subiendo Sí Efectivamente Vale Pues aquí vamos a hacer Vamos a preparar esto Para cuando me vaya a la ciudad Y voy a hacer A ver Esto que le queda Ah mira Ya está Terminado Juego justo Venga Hace ese Que me lo llevo Asqueroso Me lo he perdido Vale Perfecto Entonces Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y esto me lo llevo No esto no Esto no lo necesito Vale Vale Entonces Lo que necesito Es un cofre Eso sí Necesito un cofre Así Y así Perfecto Vale Entonces Estamos haciendo Sí Vamos a dormir Vamos a comer A cenar Vale Dormimos Vamos Déjame dormir Ya Vale Perfecto Pues vamos a dejar Organizado esto Que puede ser un generador De gravilla Automático Lo que no sé Si aquí Me lo pillará No sé si me pillará La El chunglo Ader este Espero que sí Vale Vamos a ponerlo de agua Eh No, no, no Espérate Espérate Que la cago Espérate Que la cago Así Así sí Así sí Sí Así sí Dándole agua Esto lo pongo aquí Vale Y es un generador De cobblestone De los de toda la vida Entonces Aquí ponemos el cofre Ahí ponemos el cofre Ahí ponemos el cofre Aquí Bueno, no pasa nada Ponemos el hopper Y aquí Este tapadito Aquí ponemos el autónomo Sautivator Que de momento Párate Vale, ahí Entonces Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Son dos Cuatro Seis Ocho Nueve Vale, perfecto Me hace una mesa de crafteo Aquí Vale Entonces Yo ahora me voy a coger Uno de estos Hago así 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 y así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vale Con estos nueve Los meto Ah Déjame meter todos Bueno, da igual Los meto aquí Le pongo botón izquierdo Y le pongo a funcionar Entonces Ahora esto Me empieza a hacer gravilla Perfecto Perfecto Vale, eso funciona Entonces ahora Cuando vuelva Eso estará petado de gravilla Que yo lo podré Volver a meter aquí Y a Uy Y lo podré volver a automatizar esto Para que empiece a hacerme Ores de estos gordos Así que nada A lo mejor ahora Fuera de cámara Me pongo a organizarme Todo un poquito A hacer A lo mejor A fundir un poco Todos estos ores Para ver si Me puedo hacer Una armadura Sí Porque me va a hacer falta Una armadura Por si acaso Porque es muy peligrosa La ciudad La ciudad es súper peligrosa Así que bueno Voy a A ver esto Cómo va Tengo que hacer Un punto más de agua Vale Bueno Va muy bien la cosa Va muy bien la cosa Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Podéis seguirme en Twitter Para los que no me sigáis Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós